Visita al teatro Hola, en la clase de hoy vamos a hablar sobre cómo expresar una condición poco probable o imposible. Vamos a ver el uso de los tiempos verbales en las oraciones subordinadas condicionales. Las oraciones condicionales indican que una acción sólo tiene lugar si se produce una condición determinada. Estas oraciones se suelen distinguir de las demás porque empiezan por la conjunción sí. Cuando hablamos de una condición real, que se cree que se cumple o se cumplirá, se usa el presente de indicativo en la oración subordinada condicional y el futuro presente de indicativo o imperativo en la principal. Por ejemplo, mamá, Pepe, hoy voy a reservar las entradas al teatro por internet. ¿Me ayudas, Pepe? Si tengo tiempo esta tarde, te ayudo. En este caso, se trata de una condición que se cree que se cumplirá. Quizá Pepe tenga tiempo por la tarde. Cuando se expresan hechos que se consideran poco posibles en el presente, se usa el imperfecto de subjuntivo en la subordinada condicional y el potencial simple en la oración principal. Por ejemplo, mamá, Pepe, ¿puedes ayudarme a comprar entradas por internet? Pepe, Pepe, si tuviera tiempo, te ayudaría, pero tengo que hacer los deberes. Esta clase de oración condicional también expresa un hecho muy improbable en el futuro. Por ejemplo, si tuviera tiempo mañana, te ayudaría. Vamos a comparar dos ejemplos. Si tengo tiempo, voy al teatro. En este ejemplo, se expresa una condición bien realizable en el presente. Si tuviera tiempo, iría al teatro. En este caso, vemos una condición poco probable en el presente. Si tuviera tiempo, pero de verdad no lo tengo y es poco probable que lo halle. Comparemos otros dos ejemplos referentes al futuro. Si tengo tiempo, iré al teatro. Esta oración refleja una acción que se cree que se realizará en el futuro. Si tuviera tiempo, si tuviera tiempo, iría al teatro. Aquí se trata de una condición poco probable en el presente, si tuviera tiempo mañana. Pero de verdad no lo tendré y es poco probable que lo halle. Y ahora vamos a hacer unos ejercicios.